Varios músicos estaban cantando en el mirador Les dije que si podía cantar con ellos Improvisamos una rola Y este fue el resultado A placer Puedes tomarte el tiempo necesario Que por mi parte yo estaré esperando El día que te decidas a volver Y ser feliz Como antes fuimos Sé muy bien Que como yo estaré sufriendo a diario La soledad de los amantes Que al dejarse Están luchando cada quien Por no encontrarse Y no es por eso Que hay que dejarlo de creer en su vida Yo estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar que el que quiere es lo vendido Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Deja que ponga mi destino Que estamos haciendo rimas Míreme en cuenta tranquilo Llegando con el rap Formando crema en la historia Improvisando a mi gatillo Me no se confía Trajerte en lo feliz que fuiste conmigo Recuerda la noche Es que tú y yo compartimos Cada que me acercaba Cándote en el oído Ahora de ti solo me quedan Esos sonidos Fluyendo, rasteando pa' la gente Haciendo frases buenas en las zonas del este Que suene la cruz Hay que ser el carinete Que cualquier parte que te respires Me quiera decirte Ya no quiero nadar contigo Ojalá eso será mentir Pero nunca me he mentido No perdono ni olvido Te llamo por consigo Sañando que mis hijos Lleven tus apellidos Que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo Aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad Acosta de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te siento Puedes jurar Que el que te quiere Lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo No perdono ni olvido 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 No perdono ni olvido